Hola soy el mojón creativo y hoy les enseñare a como hacer un portal al nether asi que empecemos ok, lo unico que vamos a necesitar son dos cosas obsidiana y un encendedor o un yesquero, un chisquero, no se como le dicen agarramos la obsidiana y colocamos uno, dos, tres y cuatro de alto abajo colocamos uno, dos, tres y subimos cuatro también y aquí cerramos no, mentira, mentira, mentira aquí colocamos otro y cerramos de manera de que quede uno, dos y tres y tres de alto y dos de ancho y después agarramos el encendedor y lo prendemos ven, ya tienen su mundo mucha gente también lo hace así o sea hace lo mismo lo que pasa es que en vez de colocar este así y tener que saltar abren un hueco en el piso y de una ya levantan y de una ya levantan así colocan otro esto lo quitamos para que no se confundan y lo encendemos ven es lo mismo vamos a entrar al mundo a ver si sirve obvio que va a servir esperando ajá ven ya tienen su portal al nether que bonito vamos a a ver si vamos a colocar los monstruos que creo que no los tengo difícil a ver a ver no han aparecido allá está uno miren que belleza de 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 cochino no sé qué cosa bueno espero que les haya gustado ah también si quieren regresarse nada más buscan el portal que creo que ya lo perdí como cosa rara ah míralo aquí y vuelven a pasar y listo eso es todo espero que les haya gustado el tutorial de hoy por favor suscríbanse y denle like chao hasta la próxima